Música Cuando me pasó el secuestro de mi amigo pues sentí una rabia fatal, ¿no? Porque pues había una conexión tanto de, pues, más de amigo o casi un hermano. Sucedió muy rápido, ¿no? Sucedió rápido y pues una impotencia, ¿no? No poder hacer nada. O sea, en vez de que se lo llevaran a él, yo estaría dispuesto, pues, o sea, a hacer el cambio, ¿no? Porque, pues, era una amistad, hermano. Yo soñaba una persona que me decía, estaba yo en un predio y me decía esa persona que no lo fuera a dejar, que ya había yo pasado por ahí y que ya iba yo muy adelante. Cuando hice mi oración le pedí que me mostrara, que me diera una prueba, una seña, que me mostrara ese momento o el lugar donde se sepultó esa persona porque me estaba pidiendo por última vez un favor, una ayuda. Hay personas que quizás no les guste que las encuentren, ¿no? Diario yo pienso que puedo ser víctima también de la violencia. Pues, a fin de cuentas, yo quedo en medio de todo esto, ¿no? Y sí, no estoy salvo de que al rato, en vez de ser buscador, sea yo desaparecido. Y sí, no estoy salvo de que al rato, en vez de ser buscador.